Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os traigo una especie de tag que es lo de que llevo en mi bolso que me lo habéis pedido bastante sobre todo me lo pide mucho Lorena muchos besitos Lorena y la verdad es que a mi no es un tag que me llame demasiado y creo que la culpa de esto es de Auronplay que cada vez que veo un tipo de estos vídeos me acuerdo de su vídeo de el bolso mágico ¿Qué llevo en mi bolso? ¿Qué llevo en mi mochila? Pues no lo sé, es algo personal Guárdatelo para ti, no lo compartas Pero bueno, dejando eso a un lado yo os voy a enseñar lo que llevo en mi bolso y como es un vídeo que no me parece demasiado interesante digo pues voy a hacer la versión viaje que llevo alguna cosa más en el bolso y voy a empezar enseñándoos el bolso el bolso es este que es de mango que me gusta mucho porque tiene estas dos asas cortas y luego tiene este asa que es así larga entonces te lo puedes cruzar o colgar y cuando te vas cansando, etc sobre todo en los viajes que llevas el bolso todo el día está muy bien porque puedes ir cambiando lo de postura o te lo puedes llevar al río y luego también llevo este pompón porque por lo visto ahora si no llevas un pompón de pelito no eres nadie y a mí me encanta este lo compré, por si me lo preguntáis lo compré en Santander y el bolso no sé si os lo he dicho pero lo compré en mango y me gusta mucho porque me recuerda al de Givenchy pero sin los miles de dólares y voy a empezar enseñándoos lo que hay bueno, pues lo primero que sale es un paquete de knicks muy interesante luego tengo la cartera de Michael Kors esta me encanta porque es dorada y la tengo desde hace bastante tiempo pero al no ser piel así piel, la típica piel es como que no se mancha nunca y siempre está perfecta bueno, tengo que reconocer que ahora las esquinas ya están un poco más... pero la verdad es que me ha durado un montón y me gustaba porque encima como tiene esto es como que la encuentras rápido por el bolso no sé, me gusta mucho lo único que no es demasiado grande por dentro bueno, os voy a enseñar aquí el desorden de la vida pero no es demasiado grande y los billetes es como que caben justos a veces al cerrar la cremallera tienes que tener un poco en cuenta que los cierras o no pero bueno, es que creo que este en realidad está como más diseñado para llevar el iPhone dentro y ya está pero no le voy a comprar una cartera a mi iPhone otra cosa que llevo es una bufanda esta por ejemplo es de Zara esta ya tiene unos años pero bueno me gusta llevar una bufanda en plan me da igual cual sea os enseño esta porque sí porque es la que llevaba pero me gusta porque en los aviones yo suelo tener frío sobre todo en plan en las piernas y tal a veces corre un airecillo que no sabes de dónde viene y para eso me gusta llevar una manta o cualquier cosa así pues un poco abrigadita vale, otra cosa que sale como es la versión viaje llevo siempre una carpetilla de estas que son nada que no pesan nada ni nada pero así metes los los billetes de avión de el ave de lo que sea y no los llevas perdidos por los aunque luego siempre los acabo doblando y ya echando al bolso pero de primera salgo con la buena intención de casa algo que no puede faltar es el cargador del iPhone porque cuando te vas de viaje no siempre tienes tiempo de estar ahí cargando las cosas tengo este que es de X-Tor y dura como unas 3 cargas o así entonces está guay ¿veis lo que os decía? esto es un billete que llevo suelto por el bolso luego yo suelo llevar siempre un neceser como con las cosas básicas reunidas en él el neceser me parece preciosísimo es de la marca Joe and Mr. Joe no, sí, Joe and Mr. Joy bueno lo venden en el corte inglés esta marca y os voy a enseñar las cosas que llevo bueno, llevo siempre un agua micelar, ¿me sale? no un agua termal para refrescar porque cuando vas en el avión y eso me gusta refrescar luego llevo unas toallitas estas son, bueno, láminas antiurillos estas son de Mercadona y llevo estas porque son las más baratas que he encontrado ah, luego llevo también estos polvos para matificar solo si estoy mate de Rimmel y me gustan porque son muy baratos y si... a mí en realidad no me gusta retocar el maquillaje pero si tengo la necesidad pues lo hago con... solo porque necesito matificar un poco y estos los llevo en el bolso porque como son baratos pues eso, aunque se me rompan o lo que sea no me va a dar tanto dolor ah, y luego los llevo con esta brochita de... esta brochita es de Mercadona y en realidad está bien o sea, me costó baratísima pero es, bueno, ya tiene un tiempo pero es súper, súper suave y me gusta mucho porque es un tamaño, eso es que es perfecto y genial luego llevo también crema de manos esta es de... de L'Occitane y es mi favorita que es la de almendras que creo que las que me lleváis viendo un tiempo debéis de estar de L'Occitane y las almendras hasta aquí pero de verdad es que es un olor increíble otra cosa que llevo son compit para mí las compit son las mejores tiritas del mundo o sea, si de verdad tienes te está saliendo algo, te está rozando algo esto hace que deje de rozarte es increíble otra cosa que llevo es una lima de uñas esta lima de uñas es de... Estudio Neyce, no tengo ni idea me acuerdo que me la compré una vez en... estaba de viaje pues creo que fue en Madrid y lo típico que es que se te rompe el lateral de una uña y te vas enganchando por todos lados pues me la compré y desde entonces decidí que nunca la iba a sacar del bolso ah, luego llevo aquí dos Nurofen muy bien o sea, nunca viene mal si te duele la cabeza o lo que sea y por último voy a guardar... ah, no, por último no que no me queda otra cosa más voy a guardar esto llevo esta colonia que es... ay, Elizabeth Ann James de Irvana Black que esta yo creo que ya me habéis oído hablar de ella otras veces es que huele increíble es tan especial tan... lo único es que es de Rolón y preferiría que fuese de spray pero... no sé la llevo porque además cuando estás en... todo el día fuera de casa o estás en el avión y no siempre en el avión huele bien pues te echas y es como... es tan potente que la verdad es que la hueles y es como... ay, que... o sea... que agradable esto y como... que a gusto, no sé me encanta eso en el avión hay momentos en los que te apetece echarte o por ejemplo cuando estás todo el día de turismo y paras a comer o lo que sea es como que te refrescas un poco y ya te vuelves a echar colonia me encanta y la última cosa que llevaba es que esto lleva un bolsillo aquí aquí es este espejito que es de la marca Bite Bite Beauty creo que se llama y... bueno... ay... este espejo nos quiere hacer... y me gusta mucho porque es como de latita no pesa nada no ocupa nada súper planito y es genial y ahora me sale aquí este cepillo de dientes que es de estos que van así es de láser y esto debería adherir dentro de... el neceser también otra cosa que me sale aquí son los cascos vale, estoy... si los llevo así enredados a mí no me importa que se enreden luego los desenredo aquí llevo el Kindle sí, este es el Kindle que este es de... creo que es marca de Amazon ¿verdad? creo, creo bueno, ahora mismo no tiene batería pero me gusta mucho porque puedes llevar todos los libros que quieras sobre todo si te vas a hacer un viaje largo a veces me pasa que te llevas un libro y te lo acabas en el viaje y es como y en el viaje de vuelta entonces me encanta este porque puedes meter todos los libros que quieras bueno, nunca lo he llegado a llenar no sé qué memoria tiene y yo lo llevo con esta funda que me gusta mucho que es así rosa y la verdad es que es bastante resistente aguantando todos mis viajes luego, obvio, también llevo el teléfono a todos los viajes a los que voy además ahora es súper barato tener internet en el extranjero no sé si os ha dado por mirarlo alguna vez pero es tipo... bueno, no sé me lo voy a inventar pero que sale bastante bien de precio tener internet fuera de casa si lo vais a necesitar ¡ay! me ha salido aquí esto es una... es una cinta para el pelo que compré esto la compré en Andorra y es tipo... para llevarla así bueno, ahora mismo no me estoy viendo no sé cómo de guapa estaré pero... de estas que llevas que te cubren así las orejas y vas... la en rusa por la vida y me encanta lo único malo es eso es que luego te escacha un poco el pelo pero la verdad es que es precioso y luego llevo chicles tríder y smith de menta todo de menta no sé por qué de menta pero siempre me suele gustar llevar chicles y caramelos y todo en los viajes y ya por último me salen las gafas de sol que en esta ocasión llevo estas que son las Ray-Ban White Fire pero estas son es que no sé dónde lo pone pero son un poco más grandes de lo normal la gente las suele tener más chiquitinas pero es que a mí me gustaban estas porque estoy acostumbrada a gafas grandes y con las Ray-Ban chiquitinas mmm... era como que no me veía y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido por lo menos y nos vemos en el siguiente muchas gracias por verme adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente